A 12 días de las elecciones generales se aceleran las agendas de los cabezas de lista por la región, que por cierto el próximo jueves se enfrentan a un debate aquí en las 7. Un debate lamentable, así ha calificado la candidata al Congreso de los Diputados por Vox, Lourdes Méndez, en Murcia, el cara a cara entre Sánchez y Feijó. No hablaron de ninguno de los problemas que tienen los españoles. Dice Méndez en el círculo de economía que faltaron asuntos por tratar. No hablaron de campo, no hablaron de agua, no hablaron de seguridad, no hablaron de inmigración, no hablaron de jóvenes, no hablaron de vivienda, no hablaron de ocupación. A lo que se suma también la presión fiscal. Que no van a lo que realmente le importa a los murcianos y a los españoles, que es una presión fiscal absolutamente desmedida para un gasto público. Presenta unas políticas centradas en la economía y la familia. Vamos a acabar con el desmesurado gasto público, vamos a cerrar el Ministerio de Igualdad, vamos a cerrar el Ministerio de Consumo, vamos a hacer una política a favor de los españoles. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo, en Castilla y León se reduce un 50% las subvenciones públicas a sindicatos y a patronal. ¿Y sabe a quién se les dan? A las familias. Eso es lo que nosotros venimos a proponer, que se quite el gasto público innecesario, que no se dé el impuesto de los españoles que tanto precisan. La candidata al Congreso apunta a Vox como la mejor alternativa. Se vota a Vox, se votará una política económica y a un proyecto donde verdaderamente se pondrá en marcha lo que a los españoles importa. Para dar respuesta a la demanda de los españoles. Vox siempre dice lo mismo y quiere lo mismo. Esas han sido las palabras del cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros en Cantabria. Saben que votándonos a nosotros no va a haber pacto posible con el socialismo, ni con el sanchismo, ni con la izquierda, ni con los regionalismos. Lo que no saben es qué pasa cuando uno coge la papeleta del Partido Popular. Asegura que el Partido Popular sigue dando bandazos. Cuando uno coge la papeleta del Partido Popular, pues no sabe muy bien con quién va a pactar. Porque si escuchamos al señor Feijóo o escuchamos a otros dirigentes del Partido Popular, pues dicen que hay que llegar a pactos con el PSOE. Dice Espinosa de los Monteros que la papeleta del Partido Popular es toda una caja de sorpresas. Caja de sorpresas que supone tomar una papeleta del PP, sin duda hace que las elecciones sean más emocionantes, porque es como jugar a lotería y uno está pendiente de a ver qué le ha tocado, si el premio gordo, si le ha tocado el reintegro, si le ha tocado o no le ha tocado nada. A poco más de una semana para las elecciones generales, Vox insiste en el voto útil. Animamos a todos los españoles a que utilicen el voto seguro, a que utilicen el voto útil, porque es útil para defender sus ideas y a que se centren en lo que de verdad importa, en lo que nos importa a muchos españoles, que es acabar no solo con Pedro Sánchez del sanchismo y socialismo, sino con todas sus políticas para construir una verdadera alternativa y no una alternancia con las mismas ideas, aunque sea con distintos colores. Y conseguir así una alternativa segura para España. Hacer un análisis del sector pesquero en la región y la necesidad de hacer cambios son algunos de los puntos básicos que los populares Antonio Luengo e Isabel Borrego han tratado con los presidentes de la Cofradía de Pescadores y el presidente de la Federación de la Cofradía de Pesca de la región. Saben que venimos años reivindicando que el Gobierno de España ha abandonado a nuestros pescadores. Han sido de forma reiterada las solicitudes que se han hecho de reducción de todos los impuestos que están sufriendo nuestros pescadores. Esa reducción o eliminación del IVA del pescado, igual que se han hecho con otros productos. Unos problemas que dificultan la subsistencia de los pescadores y que han limitado su actividad. ¿Trasladarles al sector pesquero el compromiso que tiene el presidente Feijó, como ha dicho Luengo, con el sector de la pesca? Sí, bueno, pues la problemática que tenemos de la normativa europea, que son muy estrictas y el hombre está muy empeñado en poder arreglar cualquiera de estas medidas tan estrictas. Para ello, Antonio Luengo hace una petición al Gobierno para proteger este grupo. Hemos pedido que el Gobierno de España defienda en Bruselas al sector pesquero, que utilice la ciencia, que utilice el conocimiento, que utilice la técnica a la hora de llevar a cabo la toma de decisiones y, sin embargo, una vez más ha sido una negativa por respuesta. Ahora la intención del PP es cambiar este rumbo mediante el compromiso a través de una bajada del IVA. Un compromiso con la bajada de impuestos, como se ha comprometido el presidente Feijó, para bajar el IVA del pescado y la carne. El sector pesquero pide ayuda y creen que ya es el momento de hacer cambios. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha firmado este domingo en la localidad riojana de Aro que a Pedro Sánchez eso era de abrirle la puerta para que Adán done la presidencia del Gobierno central. No le vamos a decir ni adelante ni atrás, sino adiós y muchas gracias. Alusión hace así al eslogan que ha escogido el Partido Socialista para esta campaña. Para Gamarra, el de sumar también esconde ansia de poder. Por ti, también es por Pedro Sánchez. Se lo dice directamente a Pedro Sánchez, como le gusta también a ella. Es por ti, Pedro. Aquí estoy. Aquí estoy intentando conseguir unos escaños que nos permitan reeditar el gobierno Frankenstein. Política de pactos negativos, así califica los últimos años de Ejecutivo Central. Pasas a la historia, querido Pedro, el próximo 23 de julio. Ya te hemos puesto fecha. Y además vas a pasar a la historia como el peor presidente del Gobierno que ha tenido España. Y siguiendo el eslogan de campaña del PP, Cuca Gamarra asegura en La Rioja que es el momento de ganar. Vamos a terminar con el sanchismo, que es terminar con todas las prebendas para todo tipo de delincuentes. Pedro Sánchez ha beneficiado a todo tipo de delincuentes. A los que cometieron el delito de sedición, a los corruptos, incluso a los violadores, a los pederastas y a algunos asesinos que estaban condenados por delitos sexuales. Salimos a ganar, a ganar y a ganar. Aclara que España y su futuro están en el centro de las políticas del Partido Popular. Los socialistas murcianos acusan al líder del Partido Popular de haber mentido en repetidas ocasiones durante el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Que lo único que hizo fue decir mentiras, decir bulos, manipular datos económicos. Y desde luego creo que eso, esta España que nosotros queremos que siga avanzando, no merece que el Partido Popular pueda, con esa estrategia de mentiras, llegar al Gobierno de la Nación. Para Caridad Ribes, candidata socialista al Congreso por Murcia, Pedro Sánchez acudió a la cita con propuestas claras. Desde el Partido Socialista queremos que este país siga avanzando. Propuestas claras respecto a las pensiones. Se comprometió por ley a que las pensiones suban el IPC. Se comprometió a establecer por ley que se vaya recuperando la hucha de la seguridad social con una aportación anual de 5.000 millones de euros. Se comprometió por ley a que el salario mínimo en este país se equipare al 60% del salario medio. Todas ellas propuestas encaminadas a que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Además, la candidata socialista señala que el Partido Popular ha comprado el discurso de Abascal. El Partido Popular ha comprado ya el discurso de Vox. Ha comprado el discurso machista. Ha comprado el discurso antifeminista. El discurso de la retirada de derechos, de la censura. Y eso es lo que los ciudadanos tienen que valorar cuando el día 23 echen su voto. Ribes ha calificado de teatrilló las relaciones entre el Partido Popular y Vox en la región de Murcia. El señor Feijó utilizó ante una pregunta sobre violencia de género la excusa casi casi absurda y ridícula de que el Partido Socialista había votado lo mismo que Vox en la región de Murcia en el debate de investidura. Creo que eso es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y a la inteligencia de los votantes de esta región y de todo este país. Por último, la candidata al Congreso ha pedido el voto para el Partido Socialista para seguir avanzando y progresando y no volver a segura a la España de los recortes. El Partido Socialista promete garantizar el crecimiento del salario mínimo conforme al 60% del salario medio de los trabajadores de España. La que viene ha de ser la legislatura en la que concluyamos esa máxima, esa aspiración de que los trabajadores han de estar trabajando para vivir y no vivir para trabajar. Los socialistas señalan que asegurarán los derechos de conciliación de los trabajadores con una ampliación de 20 semanas y prometen la creación de leyes que permita compatibilizar la vida profesional y personal. Ese anhelo de querer tener más hijos de los que finalmente se tienen en muchas circunstancias se debe a las condiciones socioeconómicas. Por eso nosotros planteamos los tiempos flexibles en nuestro programa electoral y queremos seguir avanzando en esa dirección y no queremos hacerlo solo, queremos hacerlo siempre como lo hemos hecho hasta ahora, acompañados del diálogo social y especialmente con el respaldo de los trabajadores y de las trabajadoras que se encuentra representado en los sindicatos. Lo ha dicho la candidata al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, en una reunión con sindicatos. Con temperaturas que pueden superar los 40 grados en la región de Murcia, SUMAR propone la creación de una estrategia contra el calor extremo. Esto no lo vamos a lograr si no conseguimos que la mejor ministra de Trabajo que ha tenido España, Yolanda Díaz, sea además la próxima presidenta. Además, desde SUMAR proponemos rehabilitar 500.000 viviendas al año para que sean energéticamente eficaces, convirtiéndonos así en una potencia emprendedora verde. Y vamos a conseguir además que todas nuestras ciudades tengan al menos un 30% de cobertura alborea. La candidata de SUMAR defiende su opción política como la única garantía para un gobierno de coalición progresista y carga contra el gobierno de Baleares en un acto de campaña en Palma de Mallorca. Porque no queremos que mande el oligopoño del sector energético en nuestro país. No van a mandar los que tiren el voto para el señor Pérez Javier. Ha criticado las decisiones en materia de medio ambiente del nuevo ejecutivo autonómico en las islas y también la política lingüística que quiere implantar.